Hola, soy Stefana Lalepece, soy podcaster, el podcast se llama Mujeres en Business y mi página web es www.mujeresenbusiness.com Os recomiendo muchísimo los planes de experienciar porque aquí es donde he encontrado contactos muy valiosos para hacer crecer mi podcast, mi negocio y sobre todo encontrar gente muy interesante que me pueda aportar muchísimo y me pueda crecer.